chicos bienvenidos otra vez al canal muchísimas gracias por pasar a ver este vídeo hay varias razones por las que puede que haya llegado a este canal la primera es que ya me conoces desde hace tiempo y sabes que yo tengo los dientes apiñados o chuequitos y te da curiosidad saber qué estoy haciendo para remediarlo 2 tú estás en la misma situación que la mía tienes los dientes apiñados no te gusta usar brackets o no lo has considerado no quieres punto y no te los has arreglado porque tu dentista te dice que solamente con brackets y ya nada más o tres la verdad es que no sé bueno por la razón que sea te agradezco un montón que pasar a saber este vídeo que principalmente mi intención es que te sirva te ayude porque yo tengo 35 años estoy a punto de cumplir los 35 años y a mí me dijeron que usará brackets desde la adolescencia pero no quise cuando era adolescente no quise porque en mi época no estaba cool que usarás brackets y de por sí yo era medio buleada en la escuela yo dije me pongo brackets no me van a matar no es en serio por eso es que yo nunca quise mi papá no me insistió me dijo estás segura y yo sí no yo no quiero brackets y es un proceso caro así que habrá muchos padres que no no te insistan en ponértelos porque es un proceso caro y si no vas a querer y no los vas a cuidar shalala shalala ya saben a dónde voy pero en mi caso yo no era que me gustaron que yo quisiera estar con los dientes chuequitos porque esa no era créanme que esa no era mi idea sin embargo no quería usar brackets eso fue en la adolescencia voy creciendo y yo dije no quiero traer fierros en la boca no quiero me preocupaban muchas cosas me preocupaba que las personas que yo conocía que usaban brackets hoy es que duele un montón sobre todo cada mes que te los van a ajustar o híjole es que se me rompió una liga no solamente vas cada mes que tienen que ajustarte el aparato sino si a medio mes ya se te rompió una liga pues ahí vas otra vez con el dentista no había gente que yo conocí que hasta si les mandaban medicamento para que aguantaran el dolor como duele esa cosa no sé qué onda había gente que me decía mira yo sé brackets de joven y ahorita ve ya cómo los tengo todos movidos todos chuecos no sirve shalala shalala para empezar esto no es una guerra contra los brackets porque los brackets uno si funciona si se te vuelven a mover las piezas es porque las piezas los dientes están en constante movimiento que es un movimiento muy lento y que tú no lo notas es como el movimiento de la tierra literal o sea la tierra se está moviendo pero tú no te das cuenta y los dientes te pasa exactamente lo mismo porque porque comemos cosas muy duras como el elote como que te gusta comer cacahuates todos los días y pareciera que no te hace daño pero si lo hace si te desgasta los dientes te mueve las piezas hay gente yo yo solía como que me voy a quitar este nudo con los dientes entonces eso hace que tú tus piezas se muevan y el método más rápido y efectivo para ponerlas en su lugar sí o sí son los brackets ok dejemos eso bien en claro ahora yo no soy experta yo solamente soy un paciente más voy a hablar desde mi perspectiva y voy a hablar de lo que cada dentista que visite y que vi hasta el último la la última doctora con la que estoy estoy muy contenta me han dicho me han platicado si te suena la historia pues entonces no lo estoy inventando ok es desde mi perspectiva voy porque habrá gente que no está de acuerdo conmigo yo dije debe haber otra manera debe haber otro método de ortodoncia que yo pueda llevar a cabo que no sean los brackets no los brackets un dentista aquí los brackets otro dentista ya los brackets traía los brackets cuando estaba ya ahorita ya de grande vamos a brincarnos al tiempo cuando estaba yo así así de ponerme los brackets me sale la dentista con la que estaba oyendo que para esto es este o era amiga de pepe chava mi pareja y yo fui con toda la confianza porque no me dijo mira estoy tomando un curso de lo de ortodoncia de brackets no sé que ya me explicó mi maestra que lo que hay que hacer para que los dientes no se te vuelvan a enchecar porque si existe esa posibilidad es quitarte los primeros molares los cuatro me vas a quitar dientes si muelas los primeros molares son los que están aquí está el colillo estos de acá de arriba y de abajo cuatro para esto yo tengo aquí una amalgama de una muela que y esto fue desde escuincla este tenía una caries la dejé me la limpiaron no sé si saben lo que es la endodoncia la endodoncia es cuando te limpian te matan el nervio y te tapan la pieza porque eso no puede quedar abierto entonces esta cosa que yo tengo aquí ya no es un diente vivo ya no es o sea es una pieza porcelana por cierto muy mal hecha por esta misma doctora yo le dije y no es más fácil que me quites esta pieza que que no que ya no sirve no es que cómo te voy a quitar esa pieza sana igual yo le decía oye yo no quiero ortodoncia y me puedes quitar los dientes y ponerme una placa dientes falsos y ya o sea porque yo no quiero todo entonces quiero arreglar más pero no quiero todo no como te voy a quitar tus dientes sanos tus dientes si están fuertes y está no te los quites no sé pero cuando me sale con que yo dije bueno a ver me voy a poner los brackets y me sale con que hay que quitarme los molares cuatro molares dientes perfectamente sanos yo dije perdóname pero es que esto no me cuadra la manera en la que ya no se te van a mover los dientes después de usar los brackets es que uses el frenillo o no sé cómo le dicen este el paladar ya todas las noches de tu vida así es como ya los dientes ya no se te van a checar si tú usas de brackets y los dientes se te están moviendo otra vez es porque no estás usando el paladar que es un aparatito que te pones en las noches y que te empuja los dientes a que estén en su posición entonces si tú crees que vas a usar brackets y luego ya no los vas a usar o ya no se te van a mover las piezas eso no es verdad yo dije sabes que no no me vas a quitar mis dientes para ponerme los brackets dice no estos agujeros que te van a quedar se van a ir cerrando o sea lo que pasa es que hay que darle espacio a los dientes para que se acomoden eso tiene lógica lo que no tiene lógica lógica perdón es quitarte piezas sanas molares que sirven para machacar la comida nada más para que te parecen los dientes y no se te vuelvan a mover aquí hay gente que va a decir no si es que si está bien habrá gente que diga no es que así fui a unas clínicas que se llaman dentimex en la ciudad de méxico y me dijeron lo mismo me sacaron la placa me dijeron que tenemos que quitar estos así yo dije oye he visto esos que les dicen los los moon o son o sea son como dientes transparentes te los pones y te empareja no es que no tú tú por cómo está tus dientes no estos no te sirven a ti es que tú los brackets y ya total que me desanime y dije ya me voy a hacer a la idea de que cuando ya esté yo viejita y se me empiecen a caer los dientes pues ya me van a poner mi placa y ya por lo mientras me voy a quedar así porque no me quiero poner los brackets ya me los iba yo a poner pero ahora lo que no quería que me quitaran los dientes sanos que carajos dije no 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 total para no hacerles el cuento más largo de lo que ya está haciendo mis papás que si ya son adultos mayores que si ya sus dientes ya no estaban bien van y se hacen su placa con una dentista que está justo al lado de la casa de mis papás a la siguiente cerrada yo vi como o sea traían las placas provisionales y la verdad es que no se veían como dientes falsos se veían muy naturales sobre todo con mi papá porque mi mamá aquí es a donde yo voy que si tú quieres dientes postizos o placas es un relajo hay que desgastarte tus dientes así para hacerlos chiquitos para ponerte el diente falso y luego y lo estoy viendo con mi cuñada que es de mi edad que también o sea ella perdió un diente normalmente yo he visto muchas mujeres que se quedan chimuelas sobre todo después del embarazo así tengas 30 años así tengas 25 si tengas 50 te empiezas a perder yo yo corrí con suerte porque con mi embarazo yo no perdí ni un diente ni siquiera se me salieron caries gracias a dios no y a ella le hicieron eso con un solo diente le rebajaron este le pusieran los dientes falsos y a cada ratito se le despegan y a cada ratito tiene que ir a que se los pongan o siente que se le mete la comida entonces eso le pasa mucho a las mujeres mi mamá tiene sus sustancias un poquito gruesas entonces para que a ella le quedaran correctamente sus pues sus dientes falsos le ha costado mucho trabajo al que le quedaron bien fue a mi papá nada más que de repente uno se le se le desprende pero yo los vi dije a eso se ven muy naturales pues a dónde fuiste con una doctora que está acá ok pues fui con ella y dije a ver doctora empecemos desde cero no la voy a hacer perder su tiempo ni me haga perder el mío no quiero brackets no quiero que me quiten mis dientes pero si quiero arreglármelos aquí ha habido mucha gente que me ha pasado a criticar y no solamente a mí he visto otras chicas que se dedican al maquillaje en instagram ahorita hay una chava o en tiktok muy popular ya le hicieron popular los haters de siempre estarla pasando a molestar por sus dientes ella ya hasta tiene su plaquita hecha y todo ya o sea pero son carillas son dientes falsos ahí sí porque lo hizo muy rápido y ya no o sea ya tiene sus dientes bonitos y ahora no falta que le critiquen otra cosa porque así es la vida a mí me ha pasado lo mismo me deja de comprar maquillaje y mejor arreglate los dientes es que no era cuestión de dinero la gente lo que no entiende es que yo siempre me quise arreglar mis dientes pero lo que no quería usar los brackets y si existen otros métodos de ortodoncia ok si existen pero los médicos los dentistas el más rápido y el más eficiente son los brackets quieren poner bueno con esta doctora yo le dije todo esto y me dijo pues no o sea tienes razón para empezar dice eso sí los quieres rápido bonito y los brackets porque es un aparato que traes 24 horas al día todo el tiempo y ejercen una presión mucho mayor a la que cualquier otro método de ortodoncia va a hacer así que si son más efectivos es más rápido pero no es el único y me mostró varios que sobre todo les hacen a los niños hay uno que es común un este alambrito nada más es un paladar que tiene un alambrito se lo pones y lo que hace es empujar los dientes hay otro que igual es un paladar todos estos dice la mayoría son para niños porque como no ejerce tanta presión pero los dientes de los niños son más tiernitos pues es más rápido es más fácil y es menos invasivo que ponerle brackets a un niño de seis años siete años no ok o de diez años este pero si existe otro uno que yo te recomiendo porque además me gusta mucho porque no solamente es de ortodoncia sino es ortopédico no es lo mismo es el trainer y qué es esto el trainer viene son 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 dos fases creo que hay más dos o tres fases no sé es esto ahorita este es la fase número uno aquí te dice el face one y aquí te dice 6 y aquí arribita y es me van a disculpar porque obviamente este tengo fíjense aquí lo tengo anotado en mi intento de bullet journal yo empecé la ortodoncia el sábado 5 de febrero del 2002 para quien esté viendo este vídeo después ahorita estoy a 9 de mayo del 2022 pero no 2022 llevo tres meses febrero abril marzo y unos cuantos días de mayo tres meses quien me conoce de un poco más de tiempo quien ha estado en estos vídeos anteriormente yo quisiera tenerles una fotografía que se me hubiera ocurrido ese día 5 de febrero tomarme foto de mis dientes pero la verdad yo estaba tan emocionada que no lo hice mi esposo sí me dijo pues tómate una foto para que veas el cambio no sé qué yo no he necesitado ver o tener fotos para ver el cambio porque se nota un montón para mí se nota un montón les digo quien tiene rata conmigo todavía se ven chiquitos sí pero no se ven como antes en tres meses tres piches meses de usar este aparato por las noches nada más porque por las noches porque no puedes hablar con él entonces esto es algo que tienes que usar toda la noche si se puede de 8 a 12 horas perfecto y durante el día 1 a 2 horas es lo que tienes que hacer les voy a mostrar es que son muy similares pero bueno este lo que pasa es que ya le he puesto pasta de dientes para darle una enjuagada y todo no quiero que se me pero es algo así ok aquí va la lengua la esta cosita de aquí es para que metas la lengua y la lengua no se suba se llama trainer porque entrena tus hábitos como la lengua tiene que estar en un lugar damos por hecho que la lengua donde la tenemos ahí va y no es así hace que con no controles tienes que respirar por susamente por la nariz mucha gente no nos damos cuenta y respiramos por la boca y eso es incorrecto y esto te cambia esos hábitos o sea lo noté para no hacerme pelotas y dice que es un trainer dental es un aparato diseñado para corregir los malos hábitos de la lengua los labios y la forma de respiración en ningún momento te dice es para que tus dientes estén en su lugar porque no es no es su función principal pero si lo hace ok con ayuda de tu dentista porque esto tú lo puedes comprar aparte ponértelo pero tu dentista es la que te va a poner ciertos ejercicios y te va a estar revisando y te va a hacer otras cositas que a mí me ha hecho que te voy a decir entonces dice se recomienda usar una o dos horas durante el día y de 10 a 12 horas durante la noche toda la fuerza mantenida por más de seis horas continuas produce un efecto en el sistema muscular porque esto también o sea ella me decía es que tú vas a sentir como tu quijada la vas a sentir un poquito más rígida es que va a corregir muchas cosas la gente no sabe que la boca está conectada por nervios y músculos con todo esto con nuestro con nuestro este esta cosa se me fue el nombre pero hasta la manera en la que tú te vas a caminar cómo vas a respirar todo eso el trainer te ayuda a corregirlo para que lo hagas de manera correcta y si por eso a mí me gusta más el trainer que los brackets porque los brackets solamente te van a emparejar los dientes pero no te van a enseñar a respirar no te van a corregir la posición de la lengua la mandíbula o sea todas esas cosas que el trainer si hace entonces es hasta mejor usar un trainer que nada más los brackets y me dijo hay trainers que son el que están hechos para que si tú quieres usar brackets para que se te muevan los dientes también puedas utilizar el trainer durante la noche y entonces corriges la posición de los dientes y las ortopedia a tu boca yo dije no doctor es que lo que no quiero son brackets no me importa si mis dientes no me quedan exactamente súper parejitos con que me quedan un poco más parejos aprenda yo a oclusión es esto que hacen los dientes esta es la oclusión cuando tú estás masticando y si están chuecos los dientes así o sea solamente hace oclusión esto y esta parte de acá no hace y por eso se desgasta más tus dientes aquí y por eso tu proceso de digestión empieza desde que tú estás masticando por eso te acuerdas que te decían de niño es que tienes que masticar 30 veces cada bocado y mastica bien machaca bien porque porque los dientes y la saliva hacen que tu estómago para cuando tu comida llega al estómago el estómago no trabaja tanto en hacer la digestión por eso también tenerlos parejos si es cuestión de salud no solamente de estética pero repito pues este aparatito es lo que va a hacer ahora dice el trainer más que ortodoncia es ortopédico mientras que la ortodoncia significa el control del movimiento de los dientes la ortopedia dentofacial implica la orientación del crecimiento y el desarrollo facial los cuales suceden principalmente durante la niñez y la adolescencia por eso el trainer también es más común en los niños o sea es mejor que si tú tienes un niño un adolescente vayas con tu dentista y que te recomiende un trainer porque así cuando vayan creciendo sus dientes no van a salir chuequitos sino van a salir de la manera correcta aparte de que ellos van a saber respirar correctamente masticar correctamente chalala chalala son dos fases a mí ahorita me animé a hacer este vídeo porque primero quería ver los resultados que si los estoy viendo impresionantemente porque para usarlos nada más en la noche y yo no los uso 12 horas quisiera decirles que duermo 12 horas pero no es así a lo mucho los uso 8 y durante el día hay veces que no puedo o sea porque tengo un niño pequeño tengo que hablar con él y esta cosa pues esto es así así con la boca cerrada no puedes hablar este es el segundo aparatito y se parece mucho de hecho son casi iguales excepto que este es un poquito más rígido se supone que es un poquito más rígido y por eso son en dos fases les digo que me animé a hacer este vídeo porque ya fue con mi dentista apenas este fin de semana y me dijo sabes que vas muy bien más muy rápido ya puedes empezar a utilizar el otro trainer una vez a la semana nada más en las noches porque tengo que es un poquito más rígido y de ahí ya vamos viendo cómo va yo sigo yendo una vez al mes con ella como si tuviera los brackets eso es cierto porque va revisando el movimiento de los dientes y que esté yo utilizando lo correctamente que no me lastime por ejemplo siempre te pregunta te lastima la encía o algo para ver si lo ajustamos un poquito o algo no está muy bien así como lo ven de inofensivo bien me decía ella la primera vez que lo usas no lo vas a aguantar ni 10 minutos porque porque ejerce su presión si duele pero no duele tanto como los brackets yo no necesité ni siquiera un paracetamol para que se me quitarle el dolor una aspirina nada pero sí a la primera noche guau es un poco incómoda porque además te voy a decir que este ella me decía se te ha caído durante la noche se te ha zafado o algo tienes que tener cuidado no la verdad es que a mí no se me ha zafado a bueno es que hay gente que si despierta y el trainer ya está hasta por allá no entonces aguas cuesta un poco de trabajo cerrar la boca ahorita se los voy a mostrar como pero ahí también me doy cuenta porque al principio me quedaba mi boca así como que no lo puedo cerrar o sea no podía yo cerrar correctamente y babeaba un montón y si decía es que vas a babear un chorro maris entonces empecé yo a dormirme con una toallita hacia al lado porque se siente horrible la almohada toda mojada ya llegué al punto en el que si babeo pero una nadita bien poquitito dice a ok entonces eso significa que vas bien tu boca está cerrando mejor estás respirando mejor por la nariz no estás respirando por la boca y eso es bueno entonces todo ese tipo de hábitos te corregir te digo te va a doler un poquito ahorita lo que ella sí me hizo por ejemplo me lo hizo hace dos meses y me lo hizo apenas este fin de semana que fui es con la fresa de ese aparatito que es a ese se le llama fresa rebajó un poco mis dientes de aquí ahorita se los voy a mostrar para que se den una idea porque quiero ser muy clara no quiero ser justo y que ustedes se den cuenta porque me dijo es que pues sí o sea si necesitan espacio tus dientes para acomodarte de lo contrario pues no a mí se me chuecaron los dientes porque a mí sí me salieron las muelas del juicio y mucha gente a la que no le sale la muela del juicio bendito sean de verdad dios y los quiere porque que te salgan las muelas del juicio es horrible a mí me salieron las cuatro entonces las de acá abajo mis muelas en lugar de salir así salieron así y por eso mis dientes pues clásico se van a sentar cuatro personas en un sillón y si la última persona que se sienta se hace para atrás una persona se hace para adelante no se sale volando hacia el frente eso es lo que pasa con tus dientes si se te empiezan a enchecar puede que te estén saliendo las muelas del juicio porque no crees que tu muela va a salir así de de la noche a la mañana tarán no es un movimiento lento 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 de repente sientes que te duelen las las encías sientes que te muerdes el cachete por dentro pues si no que por fuera bueno o sea sientes que te muerdes tú solito eso significa probablemente que te están saliendo las muelas del juicio entonces hay aguas si es así tu médico te tiene que decir mira podemos abrir la encía y sacar la muela a mí me costó de hecho la muela de este lado con la dentista con la que iba yo antes la amiga de pepe chava tuvo que pedirle ayuda a su amiga que fuera y entre las dos no me la podían quitar fue horrible se tardaron un montón tuvieron de todas maneras que romper la pieza y abrirme un poquito para sacarla porque era una muelota muelota cuando fui con esta dentista ella me quitó las muelas de arriba porque esas no me las había quitado les juro que las dos muelas en 10 minutos ya me las habían sacado yo estaba maravillada no puede yo creer que con la otra chava entre dos no me pudieran sacar esto yo sé que estaba más complicado estoy consciente de eso pero se tardaron un montón y no o sea la verdad es que hicieron mal la práctica mal el trabajo si tú te vas a poner brackets y después te van a salir las muelas del juicio es lo que te va a pasar te van a mover las piezas otra vez entonces si es importante que vayas con tu dentista te saque una placa y te digas mira si ahí viene la muela del juicio tenemos que una de dos esperar o sacarla y entonces sigue empezar la ortodoncia les repito me quita ambas piezas ya me dejó el espacio yo arriba no los tengo en realidad tan chuecos excepto este como que está más abajo que este este no salió correctamente ahorita que estoy usando el trainer se nota más la diferencia porque nos está acomodando vamos a decirlo así pero en realidad no están tan movidas mis piezas como las de abajo porque mis muelas de arriba del juicio si salieron así pero las de abajo salieron así entonces les digo empujaron los dientes eso sí te pueden hacer sacarte las cuatro muelas del juicio eso sí no te sirven esas muelas de nada al contrario ni siquiera las puedes cepillar bien se te pueden carear te puede pasar muchas cosas así que ahí sí quítate las muelas del juicio porque no te sirven de nada y les digo la rebajada que listos aquí se ve este espacio y aquí entre mi colmillo y el diente ahí se ve esa ranurita dice mi doctora dice eso es o sea es mucho espacio o sea tú lo ves chiquitito pero en realidad es mucho espacio entonces lo que estamos haciendo es que tus dientes tengan suficiente espacio para seguirse acomodando porque si se están acomodando pero no necesitamos decir yo pensé que a lo mejor si vamos a tener que remover quizás alguna pieza pero en realidad creo que no es necesario así que nada más los rebajo un poquito que se siente horrible de una vez te aviso que si te van a rebajar los dientes con la fresa o mi dios yo siento más feo eso que 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 me pique y que me abra la encía y que me saque la muela ahí sí yo no tuve ningún problema cuando me sacó las muelas pero ahora que me está usando la fresa conmigo hoy es que me da uno se siente horrible de una vez te lo digo pero pues es para un fin mayor ok entonces creo que ha abarcado todo con respecto a al trainer les voy a mostrar como les digo que al principio yo no podía ni siquiera cerrar bien los labios o sea no podía ya lo puedo hacer entonces si está funcionando este también es muy bueno si haces ejercicio es súper bueno porque también te va a hacer que respires correctamente y me decía que el cardio me explicó como tal pero no les decía cómo pero me dijo que el cardio era muchísimo más eficiente era mejor hecho si está bien decirlo así si utilizabas un trainer así que igual si tú tienes los dientes parejitos pero no respiras correctamente o tienes roncas si eres de los que ronca en la noche probablemente necesitas un trainer porque eso también te lo corrige obviamente tienes la boca cerrada así que no puedes roncar y pues ya este vídeo duró mucho espero de verdad que les haya servido mi experiencia espero que se hayan sentido identificados porque si es así me corriendo con tu dentista pregúntale qué onda con los trainer yo de verdad tenía los dientes muy disparejos o sea los de abajo era muy poco probable que a mí me dijeran que podía utilizar esto y sin embargo lo he utilizado y si se me ha acomodado las piezas entonces hay formas nada más es cuestión de que pidas una segunda opinión yo lo hice ahorita que cumplí los tres meses utilizándolo me voy a esperar yo creo otros tres meses para sentarme aquí a darles la actualización si es que les interesa que yo espero que sí sobre todo espero que esto les sirva para empezar a investigar más les voy a dejar el nombre y o sea cómo se llama el aparatito porque les voy a decir también es algo importante porque sé que les va a pasar que lo investigan les va a salir en Mercado Libre y hay unos en Mercado Libre te parecen unos en 230 pesos y otros en 1500 yo les voy a ser muy sincera no sé si mi dentista me vio la cara o no si le pregunté pero no me o sea no me dijo no si a mí me costó me cobró seis mil seis mil quinientos o seis mil trescientos por ambos aparatos yo les digo yo los encontré este que dice fase 2 o fase 1 en 1500 yo dije a su mecha o sea es que me cobró tres mil y pico por cada uno ella dijo que para comprarlos le pedían su cédula este profesional y que esto no era tan fácil de conseguir y si le dije pues es que yo los vi en Mercado Libre ella me dijo pues mira sería cuestión de que los compraras y vemos si son los mismos o si son otras porque se supone que este es el la el original no entonces ya ven que salen un montón de réplicas dice pero pero bueno sería cuestión de que te animaras a comprarlos y los probáramos dice si lo haces adelante no pero yo dije mira prefiero quedarme con la duda porque si no me voy a sentir mal ya ya me estafaron seis mil pesos no pero al final de cuentas les voy a decir que cuando tú vas a ponerte los brackets es más o menos lo que te cuesta entre cuatro mil seis mil pesos el aparato y cada mes tienes que ir y te cobran entre cuatrocientos y seiscientos pesos tu mes no porque te van a ajustar porque te van a cambiar ligas a la la sala yo cuando he ido a que me haga lo de la fresa si me cobró trescientos pesos pero las otras veces de repente me cobra doscientos de repente me cobro una vez me cobró cien pesos entonces este porque he ido tres meses pero he ido cuatro veces porque en el primer mes fui casi casi a los quince días porque ella quería ver si no me estaba lastimando el aparato porque también había que tener en cuenta eso que si tú te lo pones pero sientes que te está cortando aquí la diferencia pues eso tampoco está bien tienes que ir con tu dentista y que te lo ajusten o algo así entonces les digo yo ya me hice a la idea de que son trescientos pesos mensuales lo que yo voy a estar pagando cada cada mes que vaya yo a verla es menos de lo que gastarías en los brackets entonces gasté más en esto pero gasto menos en consultas mensuales de lo que la gente gasta cuando se pone los brackets eso también hay que considerarlo y creo que hasta ahí he cubierto todos los puntos de verdad espero que les sirva un montón no sufran y se acongojen la gente siempre te va a juzgar siempre va a creer que tú tienes los dientes chuecos porque así te gusta o porque no quieres gastar o porque no te quieres ir a parar al dentista que es muy popular eso o sea no nos gusta ir al médico no sé en otros países pero en latinoamérica híjole te puedes comprar gastarte mil baros de cerveza un fin de semana pero si vas y te cobran 500 pesos la consulta de un dentista uno está carísimo ya eso por un lado por el otro no nos gusta ir al médico no tenemos la conciencia de que a ver vas al médico y no te va a pasar nada como que asociamos doctor con algo malo no y no vamos y eso es incorrecto entonces les super recomiendo que vayan al dentista más seguido muchachos pero bueno espero de verdad que les haya gustado que les sirva un montón si tienen a una persona que está pasando por esto a lo mejor tú no pero alguien que sí pues compártelo este vídeo para que para que cheque yo les voy a dejar el nombre del aparato la página que viene aquí que no sé para qué sea porque un día me metí pero no le entendí mucho la página sinceramente y pues nada cualquier duda comentario los estaré leyendo aquí abajito les mando un besototote muchas gracias por ver y bye